Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Julio Vázquez, mayablantes acapulteco. Qué bueno saludarlos a través de la televisión y lo hacemos a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, en su telerevista Cacaslemal, Nuestras Vivencias. Hoy tendremos un programa muy pero muy especial. Hablaremos de la revolución del 44, llamado y conocido muy bien como la Primavera de Guatemala. Mucho lo esperamos. El 27 de agosto de 2015 también surgió algo similar. En diferentes escenarios, pero pues ya se dio un nuevo acontecer en nuestra historia. Hoy platicaremos también con alguien muy pero muy especial. Hablamos de César Augusto Samayoa, un artista de la plástica. Conoceremos su trayectoria, también cómo estaba el ámbito artístico para esos años de 1944. Sin más preámbulos, queremos presentarles nuestro segmento cosmogónico. Aprendamos algo de nuestra identidad a través de este segmento. César Augusto Samayoa, un artista de la ciudad de Estados Unidos. con nuestra vida. Sonidos de la comida y los ciudadanos de los bosque. Todos los ciudadanos están en la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Waqib Toh, su nombre dice Toh. Toh es ofrenda. Toh es una forma de enlace entre la parte material, la parte espiritual, la parte tangible y la parte intangible. El Toh nos recuerda que uno debe estar en constante comunicación con esa fuerza superior que ordena la vida, que armoniza, que entreteje básicamente la vida. Y en este sentido el Toh nos lleva, nos da esa oportunidad. Si en ninguna oportunidad hemos hecho este tipo de comunicación, es uno de los mejores días para ponernos en contacto con esas fuerzas de la naturaleza, con las fuerzas cósmicas. Toh es ofrenda, Toh es paga, Toh es entrega, básicamente en la parte espiritual como en la parte material. Cuando hablamos de Toh, normalmente las personas que nacen en él o que nacieron en él son llamados constantemente a estar en comunicación. No deben de olvidar que hay una fuerza superior que maneja toda esta parte y si uno no se pone en sintonía, no se pone en constante comunicación, no se pone en armonía con sus fuerzas, normalmente tiene dificultades. No dificultades provocadas, sino es porque la misma energía necesita esa conexión. Al no estar conectado, automáticamente provoca, digamos, una fricción entre esas energías. Recordemos que el Toh solo es el punto de partida porque al final de cuentas para cada una de las personas hay nueve signos que se entremezclan, se entretejen y deben de caminar los nueve signos, las nueve fuerzas simultáneamente. Pero el Toh es más llamado para ese propósito. En este sentido, el Toh en muchos de los casos no es tanto de pedir cosas para uno, sino es la entrega de uno hacia el Ser Superior. Por ese lado es que el Toh se ofrenda. Entonces no podemos pedirle al Ser Superior que nos ofrende a nosotros. Entonces, sin embargo, lo que podríamos pedir en este caso es básicamente esa fuerza, esa energía, ese compartir, pero también ese nivel de comprensión del Ser Superior hacia uno, porque uno como ser humano, decimos, está uno propenso a cualquier cosa que pueda ocurrir. Entonces, lo que pedimos normalmente es esa energía, esa fuerza, ese apoyo espiritual, ese apoyo energético de esa fuerza hacia nosotros para que nosotros podamos actuar en mejor forma y podamos a lo mejor responder no solo a uno, sino responder ante la misma sociedad, la familia, todos aquellos que nos rodean. El Toh entonces nos sirve para ese tipo de conexión, para encontrar un equilibrio entre nosotros, con nuestras fuerzas, entre nosotros, con quienes están lo más cercano posible, con quienes estamos en comunicación constante. Para eso precisamente se utiliza el Toh. Normalmente se hacen las ofrendas, las ofrendas llamamos así, a las ceremonias mayas, que básicamente lo que pretendemos con esto es cómo regalarle, cómo darle, cómo compartir con nuestras energías algo muy bonito. Por eso decían los abuelos, eso es algo muy parecido a un pastel, buscar lo mejor posible y darlo en agradecimiento a la vida. Porque recordemos que he dicho muchas veces, uno, nuestros padres nos dieron la vida. A partir de ahí ya nos toca agradecer, nos toca darles esa retribución por esa vida que nos dieron. Entonces en el Toh normalmente no pedimos muchas cosas, sino es tratar de que esa sincronización del tiempo con nosotros se dé. Y eso es básicamente lo que utilizamos en el Toh. Que por cierto, hay 13 niveles, del 1 al 13. Normalmente cuando es un número impar, la energía es impar, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Normalmente la energía es un poco, ¿qué diría? cambiable, titubeante, diría. Entonces normalmente la persona que nace un día todo, pero que nació en un día impar, energía impar, siempre tiene ciertos titubeos. A veces hace una cosa y dice, tal vez hubiera sido mejor hacerlo en otra forma. Existe ese titubeo. Cuando es un número par, ese nivel de seguridad es mucho mayor. Sin embargo, también hay que reconocer que los niveles, a medida que va más hacia arriba, y en este caso me voy a referir al 13, uno tiene que estar en constante sintonía si es 13. A pesar de que es la energía más alta, también el ser humano no logra estar exactamente en el nivel del 13. Entonces a veces hay un poco de traqueteo, diría, a veces contradicciones a lo mejor en las energías de uno. Y a uno le cuesta estar en el nivel del 13. Y en ese sentido, para los 13 normalmente se exige más, porque su energía es muy fuerte y su personalidad a veces no logra encajarse. Y hay que mantener lo mejor posible y para eso se hacen las ofrendas. Y es precisamente eso, es un ejemplo en donde necesitamos estar en sintonía con nuestro Nahual, con nuestra energía cósmica o energía cosmogónica, o energía que recibimos básicamente del más allá. Son energías que hay en el espacio y uno capta exactamente la energía apropiada para uno mismo. Pero eso es el TOH, entonces es una ofrenda y es el día en que más nos acercamos a las abuelas y los abuelos, a quienes constantemente debiéramos estar o debemos estar agradeciendo por nuestra vida. Sin ellos no estuviéramos acá. Número 3. por lo que las personas no han conocido. Sonido en su vida. Las personas que no han tenido ellos. Pero las personas que están en los de los santos. Ahora en el principio, tenemos que tener los estudios, con la casa, con la casa. Con la casa y las Philadelphia. En el principio, Había que se sucedió en un lugar y en un lugar tan pequeño, pero en un lugar tan pequeño, que en un lugar tan pequeño, que había hecho un poco más pequeño. Había que no lo sabía, pero en un lugar tan pequeño, en un lugar tan pequeño y muy pequeño. Cuando se convirtió en un lugar muy pequeño, El identificador está a una vez mas o menos como el 때 programming. Entonces tanta conocido mucho. Y los sentimientos de 42 años aéros como antes. Yo, ¿quién para una vida en otra manera? ¿Quién para una vida raro, juntar Kawhaik y coba vecino por memes생os, y lo 놀�ia akos que nuestros avances algunos después hay gente que vemos. No es diferente, es diferente, es diferente. El 20 de octubre de 1944 significó para Guatemala una fecha histórica y trascendental, ya que fue el inicio de un cambio político y social, y es que en esa fecha llegó a su fin una larga época de dictaduras en el país. Con la revolución del 20 de octubre de 1944, formaron parte tres gobiernos importantes, los cuales fueron la Junta Revolucionaria integrada por Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello Garrido y Maynor Francisco Javier Arano, posteriormente dos presidentes electos democráticamente, Juan José Arevalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, periodo que duró 10 años, los cuales aún son recordados como los 10 años de la primavera de Guatemala. Y es que fue durante ese periodo que se tomaron una serie de medidas políticas, económicas y sociales que transformaron el país, abriendo un periodo de creciente organización y desarrollo para la población guatemalteca. Algunos de los logros alcanzados fueron Reconocimiento y formación del derecho al trabajo, creación del Comité Nacional de Alfabetización, la Reforma Agraria, creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICCS, y atención a los derechos individuales de los pueblos mayas. Los principales motivos para que se diera esta revolución fueron la falta de respeto a la Constitución de Guatemala, alteración del artículo 66 de la Constitución para prolongar permanencia en el poder, restricciones a la libre expresión del pensamiento, eliminación de toda participación democrática de los ciudadanos, entre otras. El panorama de los últimos gobiernos en Guatemala no se diferencia mucho a los motivos que dieron lugar a aquella histórica revolución. Guatemala en este año 2015 vive momentos importantes que se consideran similares a los de 1944, ya que el pueblo ha salido nuevamente a las calles a exigir el respeto a sus derechos y el respeto a la Constitución, movilizaciones campesinas que han marcado diferencia y el logro importante de la renuncia de los mandatarios. Pero debemos recordar que son momentos históricos distintos. En la actualidad aún nos falta organización política y social. Como pueblos mayas asumir el liderazgo que nos lleve a un pleno desarrollo integral, donde se respeten los derechos reales de las comunidades indígenas, el derecho a una educación bilingüe en idioma materno. Es por ello necesario que se trabaje en conjunto como pueblos mayas para fortalecer nuestras bases ideológicas y nuestro conocimiento para lograr una incidencia directa y el desarrollo de los pueblos mayas en Guatemala. Gracias por seguir con nosotros. Somos TV Maya y estamos en el segmento de entrevista, la parte principal de su telerevista de nuestras vivencias, Cacazlemal. Hoy vamos a tratar de algo muy importante. La revolución del 44, el sueño, la añoranza de muchos guatemaltecos, que esos tiempos vuelvan a hacerse vida. ¿Qué ha habido en sus logros? Podríamos decir el ICCS, las reformas agrarias, derecho a la tierra, a la igualdad de los pueblos indígenas. Quizás no se ha llegado a en su máximo esplendor, pero se está en la persistencia, se está en la lucha y por eso TV Maya le lleva a estos temas tan interesantes con nosotros. Está con nosotros. El doctor Alberto Skip tiene un doctorado en antropología, también es licenciado en lingüística, en lingüista. Sí, estuvo en el movimiento de la creación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Es algo que ha dado sus aportes a los temas indígenas que acontece en nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo acá en los estudios. Hoy vamos a tratar de un tema tan interesante como es la Revolución del 44, pero vamos a enfocarlo desde la pertinencia, desde nuestra cultura, desde nuestra identidad de los pueblos indígenas. Usted es mayablante Cachiquel. Cuéntenos de esa parte, ¿cómo se dio en Pachistilla ese indicador de los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que antes de la Revolución del 44, la vida de los pueblos indígenas en estas comunidades, en la región de Cachiquel, yo pensaría que para toda la población indígena y que ahora hemos tomado el nombre mayas, era un tanto difícil. Si recordamos, en el tiempo de Jorge Ubico, era muy dura la situación y no era nada más eso, digamos, el problema de desarrollar un capitalismo bajo esos términos de explotación, de represión total de la población, sino que en las mismas comunidades la población ladina realmente reprimía y eran los encargados de controlar a la población indígena. Yo creo que eso hizo reventar realmente la situación para los indígenas en el pueblo de Pachistilla. Y hubo un levantamiento indígena donde murieron indígenas y ladinos que conocemos en los diarios, por lo menos si uno va a los diarios de ese tiempo, los reportes, digamos, de esas masacres que se dieron. Claro, en ese tiempo, donde había acceso, digamos, a poder entrevistar a población sobre qué había sucedido, era, digamos, solamente para la población ladina. Y es más, los medios de comunicación no están tan abiertos para decir totalmente la verdad, podríamos decir, para eso entonces había mucha represión en los medios de comunicación. No sé si estoy... Ya, seguro. En ese tiempo, digamos, antes de la revolución del 44, era una situación difícil para todo, para todo Guatemala, la verdad, pero, digamos, el sistema de explotación de la población indígena era más fuerte todavía, la represión y la explotación en que vivían. Y entonces, sobre ese levantamiento indígena en Pachistilla, hay reportes, digamos, en los diarios de ese tiempo. Lo que sí aparece en ese tiempo, digamos, son columnistas que empiezan a criticar el sistema y la exclusión de los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque eso sí, uno puede encontrar en el... principalmente en el diario Imparcial, digamos... Que era entonces el máximo informador. Exacto. Opinión de columnistas que en ese tiempo eran, de alguna manera, progresistas, hablaban sobre, bueno, esto sucedió porque el Estado nunca ha cuidado y siempre ha estado más, digamos, como controlando a la población indígena. Eso yo creo que es un indicador de que algo estaba pasando y de que algo más no se les había dejado decir o hacer a los pueblos indígenas, ¿verdad? Cuestión de libertad, cuestión de expresión, cuestión de las condiciones socioeconómicas, digamos, la gente, algo estaba ahí que podía verse, digamos, a simple vista, pero ¿qué estaba pensando esta población, este pueblo indígena? En ese tiempo realmente es eso que explota cuando a una población, a un pueblo, no se le permite, digamos, desarrollarse y al momento en que eso estalla, ¿verdad? Después de este estallido social, ¿cómo ve? ¿Se redujo de tal manera la represión a los pueblos mayas o sigue esta parte como que siempre se sigue como sublevado ante el sistema, se sigue manteniendo el estatus quo por estructura o se van rompiendo esas estructuras? Bueno, yo creo que como indicador realmente hizo pensar a los intelectuales de ese tiempo. Digamos, los que llegan, toman el poder en ese momento, son intelectuales de la clase media, ¿verdad? Era como lo han llamado otras veces, como la revolución burguesa, ¿verdad? Que querían desarrollar el país bajo términos del capitalismo y todo eso, pero ¿dónde estaban los indígenas? Trabajando duro. Trabajando duro. Hubo incluso para esa constituyente que hace la nueva constitución, habían dos mames, si no mal recuerdo, o un mamo y un quiche, digamos, de San Marcos y Totón y Capán, que participaron en la asamblea constituyente. Duraron nada más medio periodo para el diseño de esa constitución. Por alguna razón, ellos decían que, digamos, si uno va al diario de sesiones del Congreso para ese tiempo, hablan de que se había reducido a la mitad esa asamblea constituyente y que habían salido por sorteo, digamos, se habían sorteado los que quedaban y los que se iban, ¿verdad? Y entre ellos fueron estos dos mayas, ¿verdad? En cuanto ahora, si hablamos en espacios públicos, el Congreso también, se ven todavía esos indicadores que, a pesar de que el pueblo maya sigue siendo la población mayoritaria, sigue teniendo poca representación en esos espacios. Pero platiquemos un poco sobre los principales logros de la población maya después de... ¿cómo ve ese panorama? Ya. Bueno, yo creo que los logros, realmente en ese momento, la población indígena busca, trata de aprovechar los espacios que se abren, ¿verdad? Entonces, y creo que el espacio en educación lo buscan aprovecharlo. Bueno, la educación principalmente, mandan a sus hijos a estudiar, a educarse, a tener una escolaridad un poquito más alta y todo eso, ¿verdad? Empiezan a participar en política también. Entonces, los espacios que se abren lo van aprovechando, ¿verdad? Y van tomando. Y de ahí creo que empieza a haber una generación de profesionales, por lo menos a nivel medio, ¿verdad? Desde ahí se inicia. Y que se gradúan más o menos en los años 60, finales de los 50. Pero en el 60 es cuando aparecen esos profesionales que entraron a escolarizarse dentro del sistema, digamos, para ese tiempo. Y yo creo que también favorece en ese tiempo toda la cuestión del movimiento del indigenismo y la integración social. Entonces, donde había una voluntad del Estado, de los líderes, de los que dirigían el país, tenían la voluntad de abrir espacios a la población indígena que había estado siempre excluido. De alguna manera, entonces, los indígenas avanzan en esa apertura de oportunidad de un Estado que siempre había estado casi dentro de la línea colonial de estar excluidos, ¿verdad? Y que siempre, que creo que no ha terminado todavía, vemos un poco la representación que acaba de mencionar en relación a dentro de la estructura del organismo legislativo. Siguen siendo excluidos los pocos que están o nos representan o representan a su partido político. Ahora, si sintetizamos un poco, la revolución del 44 duró tan poco, pero si se hubiera extendido ese periodo, ¿cómo lo analiza usted? ¿Hay más logros, pocos logros, a la situación actual? Bueno, las conquistas de ese periodo de 10 años de la primavera que se ha llamado, ¿verdad? Revolucionaria y todo eso, creo que las conquistas tratan de mantenerse en ese tiempo. Realmente, donde viene el retroceso nuevo, es la reforma agraria, que es realmente otra represión en contra de los campesinos y dentro de eso mucha población indígena, mucha población maya, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí se, digamos, se reduce, digamos, el campo de acción, las oportunidades. Pero ahí creo que la educación se mantiene. Eso en algún momento yo he analizado. ¿Cómo es que el indigenismo, la integración social, se mantienen después del 54? Porque eso era una ideología, como lo veo, de la burguesía revolucionaria, digamos, a los reaccionarios de ese tiempo que hacen la contrarrevolución. Pero sintomáticamente o llama la atención que se mantiene el indigenismo y la integración, digamos, tanto con los revolucionarios como con los de la reacción, ¿verdad? Con los contrarrevolucionarios. Eso se mantiene. Entonces, había mucha conveniencia, digamos, de integrar a los indígenas dentro de las estructuras, ¿verdad? Aunque eso llega a tener sus límites también. Se agota también al final. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir en esta interesante entrevista. Está con nosotros el doctor Alberto Esquid. Es un gusto saber que sigue en nuestra sintonía. Estamos abordando el tema, la revolución del 44, y es importante. Podríamos decir, el inicio de un amanecer maya, donde empieza una parte como de inclusión de los derechos y que se sigue persistiendo en esa lucha de los pueblos indígenas. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Estamos hablando sobre los logros de la revolución del 44. El 44, pues, es la primavera de Guatemala y que muchos anhelan esos tiempos, pero el escenario actualmente es diferente. En el espacio global, pues, ya hay diferentes intereses. Entonces, estamos con el doctor Alberto Esquid, maya hablante CAC Chiquel. Él está abordando este tema de su especialidad. Y vamos a platicar de los logros de 1944. Y comparándolo un poco al 2015, que pasó el 27, sí. En mis notas está el 27 de agosto. Y estuvimos presente en ese estallido social. Y seguramente son diferentes escenarios, pero ¿cómo podríamos hacer la comparación en análisis? Bueno, como veo la situación, yo creo que el descontento es igual, es similar, digamos, a lo que pasaba en 1944, a lo que pasa actualmente, ¿verdad? En el 2015, el descontento de la gente está descontenta, no está optimista, digamos, con estos gobiernos. Y entonces, eso sucede en el 44, como sucedió, digamos, en este año. Ahora, las proyecciones creo que sí son diferentes. Yo creo que en 1944 había proyecciones muy claras hacia dónde querían dirigir el país, digamos, los líderes, los que hicieron todo ese movimiento, veían que las cosas tenían que cambiar. Tenían como ya algo establecido. Algo diseñado, algo, digamos, ya proyectado, ¿verdad? Yo siento que actualmente hay un descontento, pero creo que vivimos en una incertidumbre hacia dónde queremos llevar el país. Claro, tiempos cambian y todo esto, ¿verdad? Actualmente estamos, bueno, tal vez, haciendo referencia un poco al 44, creo que había dos ideologías que como que estaban ahí, digamos... Una lucha. Una lucha, digamos, de cómo, hacia qué camino seguir. Había, digamos, se había desarrollando una, la ideología, digamos, social, digamos, habían ideologías, digamos, de izquierda y todo esto, y la derecha que se resistía a cambiar, digamos, en ese tiempo, o no, estaba dispuesto a cambiar. Entonces, por eso se da la contrarrevolución en el 54, porque habían dos tendencias ideológicas que estaban en lucha, ¿verdad? Actualmente no tenemos dos posiciones. Estamos como falta de diálogo, podríamos decir. Creo que, sí, de diálogo, de acuerdos, de tomar decisiones. ¿Hacia dónde queremos dirigir este país? ¿Hacia dónde queremos ir nosotros, digamos? ¿Qué tipo de sociedad queremos heredar? ¿Qué tipo de sociedad, digamos, vamos a dejar a las generaciones que vienen? Yo creo que las ideologías o las ideas, digamos, el camino, están latentes en la población, en las comunidades, en los líderes, pero no hemos llegado a conversar y a dialogar. ¿Hacia dónde queremos ir? Si en nuestra diversidad está, no podríamos decir una confusión, está como no tenemos una idea clara de lo que queremos de nuestro país, ¿cuál sería nuestro papel como pueblos mayas, pueblos indígenas, pueblos originarios en este escenario que vivimos prácticamente en el 2015? Bueno, yo creo que tenemos particularidades que realmente los pueblos indígenas debemos tomar en cuenta, tener en cuenta, pues, porque, digamos, algo que se ha excluido y que es la lucha de la Academia de Lenguas Mayas, digamos, que ya se ha obviado y se ha evitado, es el multilingüismo, nuestros idiomas, ¿verdad? Entonces, esto creo que debe ser parte de la nación que queremos construir, del país que queremos construir, de la sociedad que queremos construir. Actualmente, digamos, hay una tendencia al monolingüismo, y no queremos... ¿Y es para homogenizar las ideas en una cierta cultura? Claro. ¿Sobre muchas? Homogenizar e imponer, seguimos dentro de esa línea, pero tenemos que romper esa ideología, digamos, esa ideología lingüística, culturalmente somos diversos, digamos, si hablamos sobre formas de pensamiento y de ver el mundo, nuestro idioma dice mucho... Es el canal, es el canal donde entra prácticamente toda nuestra cultura. Claro, sí, entonces, yo creo que hay muchas cosas que no hemos estudiado, no hemos analizado, no hemos dialogado, que hay que tomarlos en cuenta. Para construir este país, construir esta nación, y es nuestra riqueza. Es nuestra riqueza que en el sistema de educación no se ha tomado en cuenta, en la política no se ha tomado en cuenta, en nuestro sistema económico, en el sistema económico en que estamos, no se han considerado de que hay otras posibilidades. Esas posibilidades son las que nosotros, como mayas, podemos dar y podemos aportar. Y es el reto a aceptar de que sí, tenemos diversidad, tenemos riqueza, y tenemos, digamos, un país diferente y con sus propias particularidades que podríamos construir de hoy en adelante. Platiquemos sobre los retos, lo que no hemos hecho. Muchas veces nos venden culpa, nosotros somos los culpables, pero en realidad cuando hablamos del Estado, el Estado somos todos. Claro. Y nosotros debemos ser partícipes, incidentes. Hoy platicaba precisamente en la reunión con un gran líder que ahora acaba de asumir de nuevo un papel importante dentro del Estado, y él comenta, yo tuve que visibilizar mis capacidades para que me tomaran en cuenta y funcionó. Y muchas veces nos falta. ¿Cuáles son los retos, aparte de ello? Bueno, yo creo que como sociedad guatemalteca tenemos muchos retos, no solo los mayas, no solo los indígenas. El reto de permitir, digamos, que los otros demuestren sus capacidades, dejarlo que liberen, que digan, que hablen, que construir. Lo que yo siento es que aquí en Guatemala no hemos sabido escuchar a los que han estado excluidos, y ese es un reto, aprender a escuchar a aquel que es diferente a nosotros, aquel que lo hemos dejado excluido, aquel que ha guardado silencio, aquel que no hemos querido ver. O sea, visibilizar viene de las dos partes. Dejar que se visibilicen los que han estado invisibilizados y visibilizarse el que ha estado invisibilizado. Me debe entender dentro de esto, no sé, pero como que nosotros sí tenemos, debemos visibilizarnos y demostrar nuestras capacidades, pero el otro debe aceptar de que somos diferentes y esas son capacidades que tenemos nosotros. Pero el otro debe permitirse, darse como que la libertad de ver lo que no ha querido ver. Yo siento que es un reto para nosotros. Si logramos, digamos, ver que tenemos riquezas, que tenemos diferencias y que eso contribuye a la construcción de la sociedad, yo creo que podemos. Porque si el otro no nos quiere ver, aunque nosotros queramos visibilizarnos. Cuando nosotros, bueno, cuando dice usted, el otro no nos quiere ver, hablemos del otro escenario. ¿Cuáles son los compromisos que legalmente están? Pero que se debe retomar de parte de los que nos gobiernan, porque si bien es cierto, platicábamos anteriormente que no hay representación de la población mayoritaria, pero los compromisos que ellos tienen o los retos de ellos a nosotros, ¿cuáles serían como para qué nos falta o esperar de ellos prácticamente? Del que ha estado gobernando siempre, del que ha estado ejerciendo el poder, ya yo creo que de parte de ellos, realmente lograr entender de que esta sociedad es multicultural. Porque no lo ha querido ver. Siempre ha pensado en el monoculturalismo, en el monolingüismo, en que lo otro no sirve, en que lo otro no funciona, en que no permite desarrollarnos y todo eso. Eso, digamos, es lo que ha limitado el desarrollo en este país. Digamos, el aceptar o el culpabilizarse o el asumir, digamos, de que uno es culpable, yo creo que no nos ayuda en nada o en mucho, digamos, para construir una sociedad. Entonces, eso, yo he pensado de que a veces nos dejan hablar o dejan hablar a los mayas, pero no los escuchan, no les ponen atención y no toman en cuenta sus opiniones, ¿verdad? Algo quieren decir, pero en tanto, digamos, es considerado como de menor jerarquía, de que si se le da el espacio, es un favor el que se le está haciendo, en que si se le escucha y se le da algo, se le concede algo, es como que un favor el que se le está haciendo, ¿verdad? Y se ha escuchado eso, ¿verdad? Bueno, les vamos a dar, pues, lo poco, lo que podemos darles, ¿verdad? Pero no se trata de darles, se trata de construir esta sociedad. Ante una sociedad despierta, ante una sociedad que también ve una parte como una auditoría a los próximos gobernantes en Guatemala. Nosotros vivimos dentro de un Estado multicultural, pero no gobernamos, no gobernamos en forma conjunta y entonces, cuando somos permitidos o somos aceptados, es porque tenemos ya ciertas características que dicen, bueno, ya se le escucha, ya se le entiende, porque el otro no se le entiende. Y eso ha sucedido con nuestros padres, nuestros abuelos, en las generaciones anteriores, que no se les entendía por X y V razones en el que se decía que como que estaban atrasados, ¿verdad? Entonces, no se les daba espacio de participación, pero actualmente creo que logramos entender una serie de cuestiones, digamos, un poco porque hemos logrado cierta escolaridad y todo eso. Entendemos al otro. Yo siento que los mayas entendemos al otro, pero el otro no nos entiende a nosotros. Entonces, para un gobierno plurinacional, yo creo que debemos entendernos de los dos lados. Si solamente uno entiende al otro, yo creo que no estamos construyendo mayor cosa. Estamos como estamos, ¿verdad? Están con nosotros porque me entiende. Está conmigo porque me entiende, no porque yo entienda al otro. Doctor Alberto Esquip, gracias por estar con nosotros. Antes de su mensaje, queremos comentarle que estamos en Sololá y en Quiché. Estamos en 14 municipios, estamos llegando en directo y por ahí nos están viendo. Saludos cordiales a todos ustedes. Quiero hacer una dinámica antes de su mensaje. Si pudiéramos decir nada más tres temas sin explicar, los tres títulos que nos unen, ¿cuáles serían esos tres temas? Y su mensaje final en su idioma y también en el español. Bueno, tres temas que nos unen. Que nos unen en nuestra diversidad. En nuestra diversidad. Bueno, yo creo que tenemos una herencia histórica, cultural que nos une. De alguna manera, digamos. Uno. Dos. Yo creo que nos sentimos un pueblo cuando nos encontramos. Nos sentimos un pueblo cuando nos encontramos. En hermandad, fraternidad. Sí, exacto, exacto. No nos sentimos extraños, ¿verdad? Ese sería el segundo punto. Un tercer punto, creo que vivimos las mismas condiciones sociales todos. Y eso creo que debe ser el reto. Tocarnos. De que debemos luchar por superar las condiciones en que hemos vivido por cientos de años. Yo creo que son tres elementos. De esos temas podríamos hablar de vivir la revolución del 44 en nuestros tiempos. Su mensaje final, doctor. Bueno, yo creo que es importante estos temas de discutirlo. Yo creo que hay momentos en que se han creado y ya están las oportunidades de platicarlo. Y esto creo que es una oportunidad. Yo realmente pienso en que debemos analizarlo, platicarlo, dialogarlo para dejar un mejor futuro a las generaciones que vienen después de nosotros. Creo que es un reto y es un compromiso nuestro construir una sociedad un poco más igualitaria, más democrática, con oportunidades para todos o para la mayoría, digamos. En este sentido, construimos una sociedad un poquito más grande. Fue un gusto estar con los televidentes y esperamos poder tener otra oportunidad para seguir platicando. Claro que sí. TV Maya es la casa de todos y damos gracias a la JAU de permitirnos conversar en nombre de la comunidad, de todas las 22 comunidades lingüísticas y de TV Maya. Doctor, nuevamente gracias por estar acá. A usted, estimado televidente, también muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Queremos decirle que tenemos algo muy especial para usted. Y le vamos a hablar en este momento sobre nuestra receta, ¿sí? Nuestro segmento gastronómico. Vamos a la pausa y disfrute usted de esta nota. Hola, bienvenidos a nuestro segmento gastronómico. El día de hoy vamos a preparar un delicioso more de plátano. Bueno, pues aquí tenemos ya la preparación final. Lo vamos a hacer paso a paso hasta obtener el platillo tal como lo ven acá. Y pues es un postre ideal para acompañar cualquier comida, refacción o un buen pretexto para reunirse en casa. Bueno, entonces para empezar, pues vamos a presentar la receta, ¿verdad? Bueno, para nuestros ingredientes de plátanos en mole tenemos aquí nuestra bandeja, en la cual vamos a trabajar con tres plátanos maduros, los cuales están cortados en lascas, dos tomates, chilepasa, chile huaque, pimienta gorda, un clavo de olor, champurrada para despensar nuestro recado y nuestro chocolate. Aparte tenemos por acá ya tostando, tenemos lo que es pepitoria, ajonjolín y canela. Bueno, pues aquí tenemos ya para nuestros plátanos en mole, tenemos nuestras semillas, lo que es nuestro ajonjolín, nuestra pepitoria, nuestros chiles secos, los cuales pusimos a tostar un poco, nuestro tomate, listos. Aquí nosotros le vamos a agregar un poquito de champurrada, esto nos va a ayudar a espesar nuestra salsa a la hora de licuarla. Y vamos a incorporar cierta cantidad de chocolate a nuestra preparación para cuando tengamos todo esto de chocolate de secito, solo vamos a licuar. Reservamos un poquito de chocolate para el último toque. Como verán aquí, esto ya está agarrando color, así se ve. Reservamos. Ahí vamos. Muy espesita ya, el que está lista para licuarla. Le vamos a agregar un poquito de agua, solo para que nuestra licuadora no sufra tener esto tan espeso. Bueno, ya que tenemos acá nuestro recabo licuado, lo vamos a hervir por otro par de minutos. Entonces lo vamos a regresar acá a la hora y aquí ya vamos a rectificar la salsa y vemos que le ponemos más chocolate o lo dejamos. Aproximadamente se va a llevar una hora, o sea, no es una hora que vamos a estar como que 100% en el mole, pero digamos, tomando en cuenta los tiempos de cocción, 60 minutos está bastante bien para esta preparación. Aquí tenemos ya nuestros plátanos fritos, los cuales vamos a pasar por este papel absorbente para tener menos grasa, los cuales vamos a pasar ahorita a nuestro recabo. Bueno, en este momento estamos sirviendo ya nuestros plátanos en mole. Vean el color que tiene esta preparación. Voy a servir doble porque quiero comer bastante hoy. Vamos a terminar con semillas de agonjolitos. Bueno, en este caso sabemos que es un mole, pero es un mole dulce. En dado caso, llegamos a la conclusión de que es un postre rico para nuestro almuerzo, nuestra cena, nuestro domingo en familia o lo que podemos ir a degustar a cualquier feria. Esa es la ventaja de este postre también, lo podemos degustar a nuestra feria, no necesariamente como postre final de un menú. El olor a cacao, el olor a chocolate es un olor eminentemente guatemalteco. Bueno, la cocina es que nos da a conocer mucho. Hoy hemos aprendido de un delicioso mole. Qué bueno saludarlos y darle gracias a nuestro invitado especial que nos ha dado a conocer este rico mole. Y qué bueno que usted también haya aprendido. Y bueno, de la parte del sabor de Guatemala, del color del cafecito del mole, vamos a pasar a nuestro segmento artístico. ¿Sabe usted qué hace un artista que se dedica a la plástica? Sí. Bueno, le quiero compartir que conocimos y tuvimos una tertulia con nuestro estimado César Augusto Samayoa, quien lleva más de 30 años en este arte. Lo llaman maestro, le dicen checha, según nos comentó. Y qué bueno que pueda compartir todas esas ideas de la música. Y un mensaje súper especial para todos los jóvenes que se están dedicando en una de las partes del arte en Guatemala. Y bueno, queremos agradecer entonces que usted pueda apreciar nuestro siguiente reportaje especial sobre la vida de este señor que es un maestro y que ha dado tanto a Guatemala y que tiene mucha identidad, por supuesto. Bien, César Augusto Samayoa, unos me conocen como checha, otros como el maestro, entre comillas. Son nombres por ahí del aire. Sin embargo, me considero un artista visual guatemalteco, un exponente del arte que día con día trata la manera de hacer una transformación social por medio del arte. Es decir, en sus diferentes manifestaciones, en disciplinas y ramas del arte. Muy específicamente en las artes visuales. Anteriormente se conocían como artes plásticas. Visuales en su momento porque ya tenemos fotografía, cine y todo lo que en un contexto visual se maneja en las diferentes manifestaciones. Todos y cada uno de nosotros los que hacemos, pero quiero decir antes de que todos, todos los humanos somos hacedores, creadores, portadores de cultura. Partiendo de esto, estamos con la firme convicción de que nosotros podemos transformar a las sociedades por medio del arte. Creemos que dentro de las sociedades mismas, el arte juega un papel muy importante. Más que todo si ponemos en juego a las nuevas generaciones, en sus diferentes corrientes de vinculación artística, ya que tenemos la influencia foraria que nos ha venido últimamente a contaminar nuestro ambiente. A decir, los que tuvimos la oportunidad de estar, déjenme decirles que tengo ya 45 años de estar practicando el arte. Y entonces también tengo la firme convicción que nosotros dentro de nuestra cultura, en todo lo que el ser humano hace, en lo espiritual, en lo material y en lo social, tenemos un gran abanico de posibilidades en nuestra querida Guatemala. Si nosotros aprovecháramos más nuestra cultura ancestral, creemos que hay elementos suficientes en todas las disciplinas y ramos de arte, en música, en teatro, en danza, en los artes visuales, por decir algo. Entonces yo creo que es parte de nuestro trabajo, es una gran posibilidad que tenemos todos los creadores y educadores en el campo del arte, para formar ya las nuevas generaciones y quizá, como decía Carlos Mérida y Juan Antonio Franco, uno de mis maestros en la Escuela de Bellas Artes, en su tiempo, que tenemos que darles esa oportunidad y que formemos ya un estilo, una identidad guatemalteca dentro del campo del arte. Estamos celebrando un aniversario más de esta gesta revolucionaria del 44 en sus diferentes marcos, en sus diferentes momentos que se dio. En el campo del arte es muy marcado, ya que en el pedido de Ubico Castañeda no se daba una apertura, no se daba un apoyo. Había ya un crecimiento para todos los intelectuales en las artes, en la escritura, los poetas, por ejemplo, los músicos, y no digamos las artes visuales, que considero que son las artes que más tienen contacto con el pueblo. Entonces, en ese momento, la pintura mural, oígase, la escultura mural, como voy a mencionar más adelante, tuvo un papel muy, muy, muy preponderante en estos movimientos de transformación social. Yo le digo transformación social al desarrollo. Entonces, en este aspecto, en este movimiento, en este periodo ya de la revolución, con Jacobo Árbenes y posteriormente ya del periodo ya de José Arevalo, se le da oportunidad al artista. Recordemos que empiezan ya los cambios de objetivos, se forman agraria, y ciertos artistas aprovechan esa apertura. Por ejemplo, cuando se crean las escuelas tipo de federación, en el tipo de Juan José, con un diseño muy específico, muy objetivo, ese diseño obedecía a ciertas características en el campo cultural y artístico, sociocultural, diríamos. Por ejemplo, los murales que hay en la Escuela Federal de Misco, por ir un poco cerca, está la reforma agraria, el campo educativo. Entonces, esos murales son un libro abierto. Por supuesto que influye bastante el campo artístico, no solo en la cuestión visual. Las letras, por ejemplo, sin ir muy lejos en las famosas pancartas, ahí se mira el arte, la expresividad de los artistas. Todos los sindicatos no dejan de tener una persona creativa en su asociación, en su grupo, en su gremio. Y así miramos en todas las tendencias artísticas y que tuvieron mucho que ver en estas diferentes manifestaciones populares que se dieron, que fueron varias. Imaginen si ustedes una marcha, una caminata, una manifestación de esta naturaleza sin una pancarta, sin una bandera, sin una pinta, sin un cantar, sin un movimiento de una expresión corporal. Ahí entra la danza y el teatro, por ejemplo. Son momentos históricos muy distintos. Los escenarios son distintos y la dificultad también es muy distinta. Yo creo que si hacemos un poquito de historia y si tenemos los que vivimos en ciertas generaciones más cercanas a la época de los 30, los 40 y 50, el campo demográfico, por ejemplo, es más reducido. Las situaciones son distintas. Las consecuencias también son muy distintas. Vemos acá, hace un par de meses, que la espontaneidad de ser guatemalteco ya está más despierta. No es tanto manipulación como sería en ese caso. Porque si ahondamos en la cuestión histórica, en los movimientos revolucionarios, antes y posteriores, nos damos cuenta de que hubo ciertos movimientos bajo de agua que penetraron y no permitieron. Como en el caso, haciendo la comparación que tú me decías, de la manifestación popular, la manifestación ciudadana en estos casos. Vamos a regresar un poquito al 44. Hay una gran apertura democrática, cultural. Es decir, que el artista en todas sus disciplinas y ramas del arte tiene la oportunidad de expresarse por medio del mismo. Muchos de los que fueron mis maestros en ese entonces se van a capacitar al exterior, a Europa, a México. Tenemos grandes moralistas que están dentro de ese fogueo de la Revolución. Carlos Mérida, posterior Dagoberto Vázquez, Luis Díaz, Guillermo Grajea Mena, entre otros no menos importantes. Entonces, recordemos que también ahí surge el grupo Zacerte, para decir algo, Zacerte es amanecer en el Cachiquel. Entonces, es un despertar dentro del campo artístico, que se ve también mermado después de la contrarrevolución en el 54, con la entrada de la liberación. Sin embargo, años posteriores, nuevamente vuelve a resurgir el auge artístico en Guatemala. Entonces, ya ciertos grupos, ya con la experiencia recién pasada, de diez años anteriores, vuelve la organización artística en Guatemala. Entonces, ya se organiza el teatro, la música, la danza, y más que todo, lo que influye mucho es la pintura en ese tiempo. Por poner un ejemplo, si miramos los murales que están en el centro, ahí surge el centro cívico. Los murales que están en el centro cívico, si nos detenemos y observamos detenidamente, los murales todos tienen la intencionalidad del rescate de nuestra identidad. Imágenes del Popol Buh, de la gestión prehispánica, de Carlos Mérida, de Roberto González Loiri, de Alberto Vázquez, Efraín Reisino, ya recién nos abandona, pero también forma parte de este complejo núcleo de artistas que en su momento dejaron huellas, dejaron semillas, y que ojalá estas nuevas generaciones investiguen, estudien, y pongan en marcha ese legado sociocultural que los grandes maestros nos dejaron, y que por ahí uno que otro anda vivo. Entonces yo creo que es, y los que estamos ya por salir de este campo material, más no espiritual, mental, dentro de nuestro globo, en el fascinante mundo del arte, yo creo que estamos dejando, sembrando el famoso carnil, la semilla que germine en las futuras generaciones. Tenemos un canasto lleno de posibilidades en el campo del arte, en todas sus manifestaciones. Al joven que me mire y que me escucha, trabajemos lo regional, trabajemos lo nuestro, antes de salir de acá. tenemos cantidad de elementos propios que no han sido utilizados hasta la fecha. Elementos dentro de nuestras conmovisiones, esa espiritualidad maya, por ejemplo, de esas celebraciones, de esas congregaciones espirituales de los contadores del tiempo, de nuestras abuelas y los abuelos, los herederos de nuestros eternos mayas. Yo creo que por ahí va la cosa. Mientras más nos metemos nosotros en contacto directo con la naturaleza, con nuestra madre naturaleza, con el cielo, con el cosmos, esa relación que existe entre el hombre, el cosmos y la naturaleza, cosmovisión así, yo creo que nosotros tenemos como docentes un gran desafío, una gran tarea. No lo podemos hacer solo. Yo creo que aprovecho la oportunidad para decir a las nuevas autoridades que pongan un puntito ahí, que en el penso, estudios, un 60% ponen el nombre primero de Guatemala y después otras cosas que en mi parecer muy particular vienen de más. Entonces, respondiendo ya más ampliamente a su pregunta, las nuevas generaciones que inician, los que han iniciado un par de años atrás en el campo del arte, no desaprovechen ese acervo cultural dentro de esa diversidad cultural que nos caracteriza como un país tan pequeño pero tan grande en el concierto de las naciones y en su diversidad cultural en todos los aspectos que a la cultura se le viene. Yo creo que es una gran oportunidad para estas nuevas generaciones. Como hablábamos en el Oshulahu Bactum, en el 13 Bactum, en esa cuenta larga que tanto nos decía y nos vislumbraba un nuevo amanecer. Yo creo que para nosotros, los guatemaltecos, cada día es un nuevo amanecer pero hay que aprovecharlo con ese positivismo que nos caracteriza porque el que se cae y se levanta no va a caer. En el que se va a caer, en esta cuenta larga, los guatemaltecos, los guatemaltecos, el guatemalteco, Sin duda ha sido muy gratificante para nosotros haber compartido todas estas entrevistas, todos esos conocimientos que nos han trasladado y hemos aprendido también de nuestra historia sobre esa revolución del 44 y que tengamos presente que somos parte del Estado, somos parte de la historia de Guatemala y queremos invitarle a que usted se comunique con nosotros a través del Facebook, estamos como TV Maya ALMG, puede buscarnos y puede intercambiar la comunicación para esperar sus recomendaciones y también agradecerles por su sintonía. Los esperamos, las esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!